Hola, soy el magistrado Julio Sabines, soy integrante de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y este año tengo el gusto de ser jurado en la quinta edición del Datatón. Y creo que es un gran instrumento para la rendición de cuentas. Cualquier Estado democrático necesita tener gobiernos transparentes y que rindan cuentas y el uso de esta información, de estas herramientas, pues solo son tan útiles como el uso que se les pueda dar. Así es que la utilidad de ellas depende en gran parte de quien las utilice. Así es que los invito a socializar entre académicos, investigadores, periodistas, estudiantes, a la gente interesada en términos generales de usarlas y de poder explotar sus cualidades al máximo en este tipo de instrumentos como lo es el Datatón. A todos los participantes de esta edición les invito a poner su máximo. Crean ustedes y estén seguros que su participación abona a la construcción de un Estado más democrático, de un sistema nacional anticorrupción más eficiente, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Así es que anticipo con mucho gusto ver sus trabajos y sepan que la aportación que hagan ustedes en este ejercicio tiene mucho valor para el desarrollo de nuestro país.